Un hombre murió en un accidente de tránsito que se registró en la colonia Escandón. El conductor de una motocicleta chocó contra un camión de la red de transporte público de la ruta que va de Tacubaya a Valderas. Ocurrió en el cruce de las calles José María Vigil y la avenida Revolución. A pesar que el conductor del vehículo de dos ruedas traía casco de protección, sufrió heridas graves. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para tratar de auxiliarlo, sin embargo ya nada pudieron hacer por él. El operador de la unidad del servicio público fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público. Ahora tendrán que averiguar quién se pasó la luz roja del semáforo. En otro punto de la ciudad, en la alcaldía Gustavo Amadero, un hombre fue asesinado a balazos cuando ingresaba a su domicilio sobre la calle Guillermo Maciú, en la colonia La Escalera. La víctima detuvo la marcha de su camioneta para abrir el saguán cuando fue interceptado por un hombre que le disparó en varias ocasiones. El responsable huyó del lugar, pero están revisando las cámaras de vigilancia para dar con su paradero. Personal de la Fiscalía Capitalina ya investiga las causas del ataque. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.